Y más de 100 privados de libertad participaron en una jornada de limpieza en la comunidad Éxito y Modelo 3 de San Salvador, todo con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y prevenir posibles inundaciones. Hemos estado interviniendo todas estas obras que se están haciendo, los puntos más vulnerables, donde la población más aqueja el apoyo y sobre todo donde verdaderamente tienen que llegar estas obras. El ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil es quien nos da las indicaciones dónde trabajar, cómo hacerlo, cómo seguir apoyando a la comunidad y nosotros respondemos. Verdaderamente yo quiero felicitar a todos ustedes porque le están demostrando a todo un país que cuando se quiere, se puede. Se le agradece de corazón por tomar esta gran obra para nuestra comunidad, que sí que lo necesitamos, incluso va a beneficiar a nuestra comunidad aledaña, que es El Éxito, y otras comunidades cercanas.